164 empresas con oportunidades laborales, más de 250 reclutadores, más de 4,800 vacantes. El 46% de los asistentes reciben una entrevista de trabajo o una oferta de empleo. El 46% de los asistentes reciben una entrevista de empleo. El 46% de los asistentes reciben una entrevista de empleo. El 46% de los asistentes reciben una entrevista de empleo. El 46% de los asistentes reciben una entrevista de empleo. El 46% de los asistentes reciben una entrevista de empleo. El 46% de los asistentes reciben una entrevista de empleo. El 46% de los asistentes reciben una entrevista de empleo. El 46% de los asistentes reciben una entrevista de empleo. El 46% de los asistentes reciben una entrevista de empleo. El 46% de los asistentes reciben una entrevista de empleo. El 46% de los asistentes reciben una entrevista de empleo.